Hola, yo soy José Miguel, apellido aleatorio. Y hace un año aproximadamente empecé en mi canal de YouTube. Y bueno, empecé hablando sobre Podemos, el partido del cambio, que me había decepcionado profundamente y seguí tirando del hilo hasta llegar a la ideología de género y el feminismo post-marxista. Y bueno, pues me estoy especializando en el tema para debatir en el futuro contra los máximos expertos de esa perspectiva, que es la perspectiva oficial del Estado y de la Organización de Naciones Unidas, dentro del plan Calergi del que se ha hablado antes. ¿Y qué es esto de la perspectiva de género? Pues vamos a ver. La perspectiva de género afirma que los seres humanos nacemos como una tabla rasa, con una identidad sexual y una orientación sexual neutras. ¿Y qué es la cultura la que nos determina? ¿En qué porcentaje respecto a la naturaleza nos determina? En un 99,9%, dice la perspectiva de género. Por tanto, la perspectiva de género es una perspectiva extremista. Tan extremista como decir que el ser humano, su sexualidad está determinada al 99% por el ADN. Son visiones extremistas. Son extremismos financiados por las sociografías occidentales. Plan Calergi. ¿Y qué es esto del feminismo post-marxista? Pues el feminismo post-marxista es un feminismo que cree que los hombres son enemigos naturales de las mujeres. Y por tanto, promueven la guerra de sexos. En vez de lucha de clases, pues lucha de sexos. Y bueno, pues este tema me preocupa tanto porque están sembrando los colectivos que sostienen esta perspectiva, pues están sembrando la fobia hacia la heterosexualidad. Es decir, la eteofobia. Eso a mí me preocupa mucho porque yo sigo siendo heterosexual. A pesar de todo. A pesar de todo, amigos. A pesar de todo. Tengo un canal que se llama Apellido Curiatorio. Pero antes de hacer el canal, yo me puse a estudiar. Y fruto de ello es el libreto de Alberto. Mi colección de ensayos periodísticos. Oh, de la sociedad y civilización occidental. Con ánimo de ofrecer a los lectores las claves argumentales necesarias para desmentir las mentiras oficiales relativas a mitología judio-listiana, psiquiatría, política, economía, la destrucción de las torres que tenían en Nueva York, la intervención secreta de la travesidia, la relación entre el narcotráfico y las altas finanzas, y la obra de teatro con la que nuestros aristocráticos parásitos celebraron la inauguración del túnel de San Gotardo. Aquí, en mi mano, tengo el último y el tercero. Que es el último que hice y es el que más me gusta porque este sí que me va a liar. Se titula Si Sócrates levantase la cabeza y escuchase las falacias e incongruencias argumentales de la perspectiva de género, 11 dibujos. Y bueno, a ver, voy a intentar enseñárselo a la cámara, luego os lo enseño a vosotros personalmente, no hay ningún problema. Pero a ver si lo puede pillar a la cámara. Ahí está. A ver... Ah, mirad, ahí está. Este cuadro, como veis, representa a una pareja heterosexual que está siendo separada por las promisarias de género. Y a que no sabéis cómo se llama. Amigos míos. Heterofobia. Bueno, luego estaré por aquí a muchas horas más y podamos hablar de llegar a un intercambio monetario por este poder informativo. Pero sigue hablando del conocimiento libre y gratuito. Habla un poco más. A ver, respecto al conocimiento libre y gratuito, además de intentar intercambiar esta obra, yo tengo unas hojas volantes que las reparto sin ningún tipo de lucro crematístico. Y aquí están. He traído un montón y son para vosotros. No hace falta que apuntéis la dirección de mi canal de YouTube porque viene aquí, al final. Y para vosotros, una para cada uno. Y bueno, en fin, con todos vosotros, ¡RA! Muchas gracias, tío. Este hombre es muy grande porque habla desde el corazón y básicamente él dice lo que piensa. Hay cosas en las que difiero con él, pero nunca se lo he dicho. Básicamente, no, no, es verdad, pero ¿por qué? Porque dentro de lo que difiero con él son creencias. Yo puedo tener las mías y no estar de acuerdo, pero tampoco voy a defender algo que yo tampoco tengo afianzado. Ya está. Entonces yo no discuto por nadie por las creencias, pero vamos, aunque por lo demás, te admiro, tío, porque me encanta. Y yo también soy heterosexual y me preocupa. Gracias por defenderme. Gracias. 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 Gracias.